Número 6 de los lunes de CDTISOS, hoy está centrada en lo que sería la sección 2 de impacto, pero en la parte del plan de explotación. Recordar que la semana pasada estuvimos hablando de esta sección 2, de la parte de explotación, sino de la parte referente a diseminación, divulgación, difusión de los resultados, así como de la evolución del proyecto y también de los impactos que tenía que realizar este proyecto a lo largo de su vida y posteriormente. En la sesión de hoy nos centraremos, como hemos dicho, en el plan de explotación. Para los que sois nuevos hoy, que sepáis que esta es la sexta entrega de una serie de 10 webinarios que hemos preparado desde la SOCI en colaboración o como representación de toda la división de Programa Marco de CDTIS y con la colaboración también de los compañeros de la FECID. La idea es generar unas cápsulas de carácter formativo, pedagógico o simplemente de galería de recursos para todos aquellos que estéis preparando propuestas. Se trata de sesiones que de alguna manera visualizan cada una de las secciones o subsecciones de las templates, es decir, de los patrones de las propuestas de proyectos colaborativos del Pilar 2 de Horizon Europe. Estas sesiones son abiertas a todo el público, no solo a los que estáis escribiendo, sino a aquellos que queréis mejorar vuestras capacidades, vuestros conocimientos sobre cómo preparar propuestas para este nuevo programa Marco Horizon Europe y que el registro se hace a través de la plataforma de eventos de CDTIS, que está abierto de cada semana en cada semana. Cerramos el registro a las 9 de la mañana del día en cuestión y bueno, para la próxima sesión, que sepáis que debido a las vacaciones de Semana Santa, tanto en España y después en Bélgica, la próxima sesión tendrá lugar el 25 de abril, es decir, el lunes de la semana que viene y el lunes de la siguiente, no hay webinario los lunes CDTISOS, sino que pasamos al 25 de abril. Esto quiere decir también que, así como los materiales igual estarán subidos entre hoy y mañana, el registro de la sesión del 25 de abril, que es la próxima posiblemente, pues se abra a partir de un poco más tarde del miércoles o jueves de esta misma semana. O sea, un poquito de paciencia, pero bueno, ya estará abierta a finales de esta semana. El objetivo de estos webinarios, como desde el principio que hemos comentado, pues es mejorar la calidad, ayudar a mejorar la calidad y posiblemente, pues con ello, aumentar vuestras posibilidades de tener éxito a la hora de presentar propuestas en el Pilar 2 de Horizon Europe. Así como en la primera edición, en la primera sesión, hicimos una recogida de las preguntas y respuestas de la parte A, estamos recogiendo las preguntas y respuestas correspondientes a las diferentes secciones de la parte B y las publicaremos todas juntas. Hoy nos centramos en plan de explotación, para ello contaremos con la compañía de nuestra compañera Lucía Íñigo, que es NCP, punto nacional de contacto, de la parte del EIC Accelerator, es decir, del European Innovation Council del Accelerator, junto con otros dos compañeros que ya los conocéis, Esther Casado y Luis Guerra. Nos acompañará como testimonio y como buena práctica, ya que han ganado una propuesta muy recientemente de Horizon Europe, Iraida Loinaz, que es directora de la unidad de biomateriales en CDTEC, un centro tecnológico vasco. Simplemente indicaros esto, que la próxima edición de los lunes CDTISOS será el 25 de abril, como podéis ver en esta planificación, y que se han movido todas las sesiones, de manera que la última tiene lugar el 30 de mayo, ¿de acuerdo? Es decir, no habrá sesión ni el 23 de mayo ni el lunes 11 y 18 de abril, entonces para que actualicéis vuestra agenda aquí también. Bueno, y sin más, quería dar paso a las compañeras que nos acompañan hoy. Empezará Lucía y después seguirá Iraida explicándonos su experiencia y su opinión sobre cuáles son aquellos aspectos que piensa que han servido para que los evaluadores valorasen tan positivamente, por ejemplo, propuestas que han presentado desde CDTEC. Muchas gracias a las dos. Adelante. Muchas gracias Marina. Pues empezamos, si queréis, con la parte un poquito más teórica sobre el plan de explotación dentro de la sección 2 de impacto de las propuestas. Como ha comentado Marina, el lunes pasado ya tuvimos una sesión sobre impacto que cubrió ya buena parte de lo que incluye el contenido de la plantilla de las propuestas. Os lo contó nuestra compañera Cristina Garrido y tenéis el vídeo ya disponible, aquellos que no lo hayáis visto. Por lo tanto, mi presentación de hoy engancha un poco con la del lunes pasado, con lo cual si no lo habéis visto pues conviene que repaséis también las dos juntas. Cristina hizo un repaso de todos esos apartados que tenéis ahí marcados y se dejó dos para entrar con un poco más de detalle hoy, que son el del plan de explotación de resultados y el de la gestión de la propiedad intelectual. Y son los que vamos a comentar hoy con un poco más de detalle. Mi presentación la he dividido en tres partes. Primero vamos a hablar un poco de los niveles de madurez dentro de la vida de un proyecto para enlazarlo también con lo que se espera de explotación y de IPR en los proyectos. Y luego ya pasaremos a ver, según los apartados de la plantilla, tanto el qué poner o cómo plantear la parte de explotación como la de la gestión del IPR. Empezando por los niveles de madurez, sabéis que en Horizonte 2020 ya se empezaba a usar los niveles de madurez tecnológica, los famosos TRL que tantos quebraderos de cabeza nos estuvieron dando desde 2014, hasta que ya por fin les cogimos un poco el truco a cómo utilizarlos y sobre todo cómo aplicarlos según los diversos sectores, porque no es lo mismo estar en un sector más industrial que en uno más de ICT, por ejemplo, o en uno de salud, que la interpretación de estos niveles de madurez tecnológica es distinta en cada caso. Pues bueno, sabéis que en general, dentro de estos niveles de madurez tecnológica del 1 al 9, que están definidos en los anexos generales del programa de trabajo de Horizonte Europa, hay como dos saltos que son los más claros. Empezaríamos con la investigación más básica, aumentando la madurez tecnológica de nuestra idea o de nuestro producto hasta que lo tenemos validado en laboratorio. Y digamos que a partir de ese TRL 4 sería un primer salto, de tener algo validado en laboratorio a empezar a escalarlo en una aplicación ya más concreta. Y el siguiente salto más claro, porque aquí andamos en un campo que es un poco más difuso, de validar la tecnología en laboratorio, validarla en un ambiente más relevante o demostrarla en un ambiente relevante, ¿no? Y las diferencias entre qué es validar, qué es demostrar, pues ahí es donde va la interpretación en cada sector. Pero cuando pasamos al TRL 7, ahí sí que ya nos están pidiendo que esa demostración la estemos haciendo en un ambiente operacional. Y eso es un poco lo que da la diferencia entre tener pruebas a la escala laboratorio o a una escala algo mayor a tener ya unas pruebas que sean con los usuarios finales en el ambiente final de utilización de ese nuevo producto o servicio o de la idea que tengamos. Y en Horizonte 2020 se cubría hasta el TRL 8. Y un poco pasa lo mismo también en Horizonte Europa. Lo más general es quedarse en los máximos de TRL 7, pero hay topics en los que se da la posibilidad de llegar a TRL 8. Y TRL 9, que sería ya el producto completado y listo para entrar en mercado, para ser utilizado, quedaría excluido ya de lo que son las ayudas para la IMAX de Masí, de lo que se puede cubrir con los grants que da la comisión. Yo os quiero contar hoy también en paralelo otra escala que la usamos más en el Consejo Europeo de Innovación, pero que yo creo que sirve bien también para encajar después con lo que se espera en cada tipo de proyecto. Ahí hablamos también de una escala de madurez del mercado o el Business Readiness Level. Y un poco es una escala similar que lo que nos dice es que tenemos que partir de una idea básica del mercado al que vamos y la solución que aporta nuestra solución dentro de ese mercado para ir madurando también en nuestra entrada a mercado. Aquí también podríamos ver diversos bloques. Un primer bloque que es más teórico, de estudio del mercado, simplemente a base de información disponible por estudios de mercado o por lo que los socios del consorcio sepan de ese mercado objetivo. Y una parte que ya es más práctica, que es las primeras pruebas con clientes, unas pruebas ya con más clientes, no solo un pequeño prototipo con uno o dos clientes, sino una prueba más grande. Y ya empezar a entrar en el mercado, demostrando que tenemos una atracción en el mercado con unos primeros clientes, que esos clientes están satisfechos y que nuestra forma de entrar al mercado es escalable, se puede aumentar y acaba teniendo una estabilidad. Como veis, se ha tratado de hacer una escala bastante en paralelo. Si os cuento esas dos escalas, comparándolo con lo que se quiere financiar con el Consejo Europeo de Innovación, vais a ver que en términos de TRL, en el Consejo Europeo de Innovación, se intenta cubrir toda la escala. Se tienen los proyectos Pathfinder, tanto los Open como los de Retos, que serían los herederos de lo que era FED, Future Emerging Technologies en Horizonte 2020. Y ahí estamos hablando de ciencia básica, de niveles de madurez tecnológica bajos, desde el 1 hasta el 3. Se considera un poquito más alto en el caso del Pathfinder Retos, porque ahí se habla ya de aplicaciones a algo más concreto, con lo cual se piensa que no se empieza desde el principio, completamente, sino un poquito más adelante. Pero bueno, en general estamos hablando de cosas que todavía tienen que validarse en laboratorio. Están en ese proceso. Dentro del Consejo Europeo de Innovación se ha planteado también una ayuda, que es la transición a la innovación, que es para esos proyectos prometedores, con buenos resultados para ayudarlos a seguir mejorando en el desarrollo de su idea, de su producto o de su servicio. Y ahí estaríamos hablando ya de hacer la validación en laboratorio o terminarla si ya estaba empezada y hacer ese primer escalado de la idea, siempre todavía hablando a nivel tecnológico. Y luego está la ayuda del acelerador, que cubriría el resto del desarrollo tecnológico hasta la puesta en mercado. Y si esto lo comparamos con lo que se solicita a esos proyectos que hagan en términos de madurez del negocio, pues a los Pathfinder, como es todavía ciencia básica, no se les pide, en este caso, que hagan actividades en ese sentido, pero ya en las ayudas de la transición a la innovación, sí que se les solicita expresamente que haya un primer avance en esa escala de madurez del negocio. Y se les pide que a ese nivel teórico tengan ya hecho ese estudio de mercado objetivo, de tipo de clientes, de competencia, de cómo entrar ahí. Eso habría que empezar a demostrarlo ya con primeros clientes y conseguir esa primera atracción de mercado con la ayuda del acelerador y ya una última entrada, despliegue del mercado, se podría financiar con ayudas como, por ejemplo, el InvestEU. Y luego, por otro lado, hay otras escalas de madurez que están empezando a comentarse. En concreto, la escala de madurez social o societal readiness level, es algo de lo que se ha empezado a hablar más en quizá final de Horizonte 2020, pero sobre todo de Horizonte Europa. Y está relacionado con que la relevancia o la aceptación de un determinado producto o servicio está relacionado también con la aceptación social de ese producto. Y esto puede suponer una barrera o, al contrario, una ventaja también para la explotación. Con lo cual, pues quieren que se tenga en cuenta, sobre todo en los casos en los que sea más relevante. Como sabéis, en Horizonte 2020 ya se empezó a hablar del RRI, el Responsible Research and Innovation. Se financiaron varios proyectos en ese campo y aquí os pongo uno de ejemplo, que nos ofrece una herramienta que nos ayuda a repasar nuestro proyecto y determinar en qué grado de madurez social nos encontramos y qué acciones podemos tomar para mejorarlo durante la vida del proyecto. Y aquí os dejo un ejemplo de escala. Esta es una escala que en proyectos, en programas de financiación de IMAXD nacionales de países nórdicos se está usando ya en alguno de ellos. Esta concretamente está sacada de un programa danés, porque de esta no hay una oficial que use la comisión o que esté recomendada, pero bueno, poco para que os hagáis una idea de lo que se incluiría. Y se ha intentado hacer también un poco a imagen y semejanza de las otras escalas que se están usando. Desde la parte más teórica de identificar esas barreras sociales, con quién habría que trabajar esos temas, a las primeras pruebas de lo que se está desarrollando o lo que se está validando, no solo con usuarios finales, sino también con otro tipo de usuarios de los que necesitamos que acepten esa tecnología. Habrá casos en los que es muy directo, por ejemplo, en tema de salud, pues al final si el usuario, aunque tú no vendas la solución al usuario final, que sería el paciente, pero es el paciente el que lo acaba utilizando, necesitas tener en cuenta al paciente en todo el proceso. Ahí es algo que está muy claro, pero en otros temas no estaría tan claro. Pensad, por ejemplo, en nuevos desarrollos para temas de energía, en el que la aceptación social desde el punto de vista medioambiental pueda ser una barrera importante y que hay que ir trabajando en ella durante la vida del proyecto para no encontrarse con el problema al final del todo. Y como sabéis que a la comisión le gusta también liarnos mucho las cosas, pues el SRL, Societal Readiness Level, no es la única sigla que se usa para un nivel de madurez tecnológica, sino que los que conozcáis la iniciativa Process for Planet, la que es la heredera de Spire de Horizonte 2020, hay unas convocatorias que son los hubs de circularidad, que también te usan una escala de madurez de la simbiosis industrial en este caso. Esto ya es muy específica solo para sus proyectos, pero para que veáis que esto de los niveles de madurez es algo que se está empezando a desplegar y que se usa ya en muchos ámbitos. Pero como os comentaba, con lo que os tenéis que quedar, hay dos puntos en los que hay que tomar una decisión. Una de ellas quizá está más vinculada a la parte tecnológica y es cuando he terminado mi validación en laboratorio, es el, esto ya está validado, esto se puede hacer, hay posibilidades de escalarlo tecnológicamente, digamos. Y otra que va más ligada al negocio, que sería antes de pasar a lo que son las pruebas ya en el ambiente operacional, con los clientes finales, en situaciones de servicio, es esto además de posible tecnológicamente puedo generar negocio con ello, con esa forma de que esto acabe siendo utilizado de verdad. Y eso es un poco lo que tenemos que hacer en los proyectos. Un primer paso sería simplemente conocer bien el entorno competitivo, el mercado en el que entramos, tanto en términos de su tamaño como de otras soluciones con las que compito y a las que mejoro, cómo están vendiendo, cómo están llegando ellos a mercado. Y luego en los casos en los que lleguemos a TRLs más altos, pues habría que llegar a un conocimiento más profundo de ese mercado, hablando ya en términos de cómo llegamos, cómo vendemos ahí nuestra pospuesta de valor o incluso una estrategia de precios o de monetización. Pero ya os digo, esto ya sería un extremo cuando tenemos TRLs muy altos y el topping nos indique explícitamente que necesitamos tener un business plan en ese caso. Aquí os dejo una tabla que os resume un poco, esto es interpretación propia nuestra, pero para que os hagáis una idea. Si estamos en una RIA, Research and Innovation Action, como es Research and Innovation, tendríamos que tener esa primera idea ya de cómo poner en la práctica nuestro mercado, nuestras soluciones o nuestros productos. Entonces, hay que hablar en el plan de explotación de esa oportunidad de negocio y si la RIA llega a un TRL relativamente alto, ya sabéis que la RIA también depende, podría ser incluso relevante empezar a hablar ya del modelo de monetización. Esto cuando acabamos a las IAS cambia y ahí necesitamos entrar en un poco más de detalle en todo. La oportunidad de negocio tiene que estar mucho más clara, hay que hablar ya sin duda también del modelo de monetización y ya dependiendo también del TRL final de esa Innovation Action, pues comprendía hablar incluso de ese modelo de precios, de cómo vamos a competir también en precios y tener ya más claro el modelo de negocio que vamos a seguir. Y luego tendríamos otros dos pasos más que son los que os he comentado de los programas del acelerador, que sería el Transition to Innovation, en el que ya se les pide incluso un poco más a los proyectos y el acelerador, que sería el tope de gama, digamos, en el que ya hay que acabar sí o sí con producto en mercado, incluso escalándolo y entonces en esos proyectos ya esos temas son muy relevantes, tienen que estar muy claros y muy bien atados ya incluso desde la propuesta. Pasando ya a lo que es la parte práctica sobre la propuesta, vamos a ver la parte de explotación. Aquí tenéis lo que nos comenta el punto 2.2 de la plantilla en cuanto a impacto y las medidas para maximizar ese impacto, porque no hay que perder de vista que lo que estamos queriendo hacer aquí es contar cómo vamos a maximizar el impacto de nuestra propuesta. Dentro de ese punto, la plantilla nos dice que tenemos que contar nuestro plan de difusión, explotación, incluyendo las actividades de comunicación. Ya es importante resaltar que la plantilla nos dice ahora que esto es una condición de admisibilidad, es decir, que tiene que estar y tiene que estar suficientemente claro y puede ser incluso una razón para que los evaluadores digan que la propuesta no es admisible. Tiene que estar sí o sí. Pero como encima estamos compitiendo y es un poco lo que me comentaba Marina al principio, se trata de compatir con otras propuestas y que la nuestra resulte financiada, pues no solo tiene que estar, sino que además tiene que estar muy bien planteado. Y para que esté muy bien planteado, nuestra recomendación ya desde Horizonte 2020 es que lo contemos no como un plan único de difusión y explotación, incluyendo comunicación, sino que lo dividamos en partes que dejen claro qué hacemos para avanzar en cada una de las actividades, tanto la explotación como la difusión y la comunicación, como si fuesen tres planes. Aunque en realidad es un plan, la comisión lo dice bien llamándolo un plan, porque es un plan único. Están tan intrincadas esas tres partes, sobre todo la de explotación y difusión, que es muy difícil separarles y a veces las fronteras son difusas. Pero para que quede claro qué actividades, qué tareas y qué costes van relacionados para cada parte, sí que recomendamos el hacerlo un poco como por apartados. Como os decía, a veces la frontera es difusa entre difusión y explotación y es una consulta que nos hacéis muchas veces. Cristina ya habló mucho el lunes pasado sobre todo lo que incluye la parte de difusión, así que no voy a entrar ahí. Lo que sí quiero remarcar es que en la parte de explotación estamos hablando del uso real de los resultados y cuando hablamos de uso de los resultados la comisión nos dice que eso es el uso científico, el uso social, para fines políticos, por ejemplo, también, de mejora de políticas y para usos económicos. Es decir, no estamos hablando solo de explotación como puesta en mercado de algo y el uso económico de los resultados, sino que es el uso de resultados casi para cualquier cosa, incluyendo el seguir con más investigación o el propiciar investigación nueva o el uso social. Si lo vemos, esto también está traído de una presentación de la comisión un poco para marcar qué tipo de actividades estarían esperando en cuanto a difusión y cuáles en cuanto a explotación. Ves que en la parte de explotación hay algunos que podrían ir más destinados a lo que sería la explotación comercial, como por ejemplo la patente, pero hay otros que van más en otras líneas, como por ejemplo el uso social, la actividad social, un cambio de políticas o tenemos el seguir generando líneas de investigación o tener posibilidades de nuevos doctorados en ese tema o una nueva línea de investigación para un grupo o más investigación, posibilitar más investigación en la misma línea. Eso sigue siendo explotación de resultados, es decir, que cuando contéis la explotación de vuestros resultados tenéis que intentar contar toda la explotación, todo el uso que se vaya a hacer de los resultados del proyecto posteriormente. Y como veis, esto no es una flecha que vaya de izquierda a derecha. No empezamos por la difusión y acabamos por la explotación. habrá actividades de difusión que lo que hagan es abrirnos nuevas formas de explotación o nuevas posibilidades de explotación y al revés, habrá actividades de explotación que se verán mejoradas o potenciadas por parte de la difusión que estemos haciendo. O sea, todo va ligado, no es una línea continua ni una cosa que esté completamente separada. Como os comentaba, ese plan de difusión y explotación que nos dice la plantilla conviene plantearlo y así os lo contaba Cristina también el lunes pasado en diferentes apartados que cuenten cada una de los set de actividades que tenemos para cubrir esa parte. Si nos centramos en el plan de explotación pues hay unos mínimos que deberíamos cubrir y en los que tendríamos que hablar en todos los proyectos que sería hablar de los los resultados que son explotables que quede muy claro de todos los resultados que tenemos cuáles son explotables de qué manera como decíamos algunos será comercialmente pero otros no será comercialmente y no pasa nada si se usa hay que contarlo también como resultado explotable y las aplicaciones principales en las que vemos esos campos de explotación. Tenemos que hablar de cómo gestionamos el IPR tanto dentro del consorcio como lo que necesitemos para explotar posteriormente y qué equipo tenemos ocupándose de eso dentro del proyecto cómo vamos a gestionar eso y una primera idea dentro de estas aplicaciones que vamos a mencionar de qué potencial de mercado tenemos tenemos ahí donde podríamos empezar a usar esas esas soluciones y proponer por supuesto cómo se va a mejorar en el análisis y en el conocimiento de ese mercado durante la vida del proyecto y ya solo si estamos en TRL es muy alto si nos están pidiendo explícitamente que hablemos más en términos de business plan pues habría que empezar a hablar del modelo de negocio que se va a seguir de cuáles van a ser nuestros principales clientes si van o no van en el consorcio como ayudas a las demostraciones cómo nos vamos a relacionar con ellos y más datos financieros en cuanto a los precios lo que vamos a necesitar de inversión para llegar a poner la solución en mercado o incluso unos mapas de comercialización de cómo vamos a hacer el despliegue de esa tecnología pero como os decía dos bloques un poco lo que tenemos que cubrir en todos los proyectos prácticamente y los que necesitan más nivel de detalle porque se van acercando más al TRL 7-8 y otra recomendación que se hacemos es que aunque la comisión muchas veces en formaciones que hace pone un poco la decisión en el tengo un resultado de un proyecto y tomo la decisión de si lo protejo o no o cómo penece la pena protegerlo y luego parece que o hacemos difusión o hacemos explotación pero no o sea en realidad para cada uno de los resultados del proyecto hay que hacer las dos cosas y lo que hay que ver es cuándo conviene antes hacer la difusión y cuándo hay que iniciar las actividades de explotación y su relación entre ellas como por ejemplo si decidimos que sí que vamos a proteger y va a ser a través de una patente pues entonces no podremos hacer difusión antes de haber solicitado la patente pero eso es algo que establecemos en nuestro plan lo ponemos bien definido en el plan de trabajo y en las tareas para demostrar que se pueden hacer las dos cosas y que no van a suponer barreras entre ellas o sea que eso sí que tiene que estar bien pensado con el consorcio para que quede ya claro en la propuesta y luego que no pensemos solo en términos de patentes cuando hablamos de proteger un resultado parece que es que solo se puede se puede patentar patentar no es la única opción pero sobre todo patentar no es lo último que vamos a hacer con nuestro resultado si estamos hablando en el plan de explotación el fin no es patentar el fin es patentar para protegerlo y para tener una buena base para la explotación posterior entonces tendremos que hablar no solo en términos de qué resultados tenemos y qué patentes pensamos que vamos a obtener sino en qué vamos a hacer con esa patente si nuestro objetivo es patentarlo y simplemente vender esa patente si lo que queremos es licenciarla si estamos pensando que alguno de los socios del consorcio va a sacar una spin-off o una spin-out que va a ser la encargada de explotarlo o incluso que ya la tiene y ya forma parte del consorcio o si lo que buscamos por el sector en el que estamos es con esa patente obtener una buena ventaja para negociar algún tipo de asociación de joint venture que nos permita entrar en mercados quizá más difíciles o más competitivos cualquier idea que tengamos ya de cómo vamos a seguir con esa patente pues es información que da muchísima solidez a lo que contemos dentro del plan de explotación dentro del plan de explotación esto se comentó ya un poco también el lunes pasado y os lo va a comentar Iraida después también es muy importante que quede muy claro cuáles son los resultados que son explotables y qué vamos a hacer con ellos durante la vida del proyecto para maximizar ese impacto con su explotación es decir que tiene que quedar claro los resultados de qué manera vamos a explotarnos y por parte de quién dentro del proyecto o fuera del proyecto si a futuro eso fuese una necesidad que tenemos identificada y os dejamos aquí unos cuantos ejemplos de formas de explotación de resultados un poco para remarcar lo que os comentaba no se habla solo en términos de explotación comercial de resultados sino que hablamos también de otras líneas de investigación que se puedan abrir investigación posterior la creación de los servicios tenemos para hacer una licencia tenemos crear spanoffs tenemos crear resultados que sirvan para la estandarización y aquí habría que añadir también las cosas de tipo más social o estudios o soluciones que sirvan para mejorar políticas a futuro por ejemplo otro ejemplo que os dejamos de tipo tabla para expresar esto en lo que sería la propuesta es esa tabla con la identificación de cada uno de los resultados que tenemos los socios que están involucrados dentro de ese resultado y qué estrategia tanto de IPR como de explotación se sigue para cada uno de esos resultados y los tiempos que tenemos estimados para cada uno de ellos y como veis en esa tabla ya os había mezclado explotación con gestión del IPR porque en realidad son dos cosas que están muy ligadas pero hablando un poquito más en concreto de lo que sería la gestión del IPR aquí es muy importante que tengáis en cuenta y ya cada vez pasa menos pero si sigue es algo que seguimos arrastrando desde sexto o séptimo programa marco en el que lo único que se decía sobre la gestión del IPR es voy a incluir una cláusula sobre esto en mi acuerdo del consorcio que efectivamente en el acuerdo del consorcio se establecen estas cosas pero esto hace ya bastante tiempo que ha dejado de ser suficiente dentro de una propuesta en la propuesta tienes que entrar mucho más en detalle de lo que vas a hacer dentro de tu consorcio para gestionar ese ese IPR las tareas que van asociadas y los costes que van asociados a eso de hecho ya la misma plantilla nos pide que aportemos bastante información la que viene siendo la habitual de siempre y lo que somos buenos todos que es identificar bien el background que aporta cada socio del consorcio cuál es el estado del arte no sólo en términos de publicaciones sino también de patentes pero luego está la parte que es más complicada de tener clara con tu consorcio que es cómo se va a manejar quién tiene la propiedad final de cada uno de los resultados o si está compartida en qué condiciones cómo vamos a funcionar con los accesos al IPR de otros socios dentro del consorcio y qué necesitamos para llegar a esa explotación efectiva de los resultados y aquí es donde vamos a tener que tener un equipo trabajando en eso que va a generar tareas y costes asociados y todo eso tiene que quedar bien reflejado en la propuesta no voy a entrar en mucho detalle de lo que puede haber dentro de la gestión del IPR porque como sabéis hay un IPR de la comisión que lleva dando información sobre esto ya mucho tiempo tenéis mucha información disponible y formaciones disponibles también online del IPR y además pensábamos invitar igual a alguno de los compañeros que venía al programa de gestores también del IPR porque resulta que están en el edificio de al lado en Bruselas o sea que efectivamente sí pues eso yo creo que sí que merece la pena completarlo con ellos en una formación más específica solo sobre sobre eso porque para eso son los especialistas yo solo comentaros que hay como dos grandes bloques que tenemos que tener en cuenta al preparar la propuesta y es la serie de resultados que vamos a necesitar para implementar el proyecto que eso es algo que se trata dentro del proyecto digamos que hay un compromiso entre socios para compartir esa información y entonces ahí siempre estamos hablando tanto de acceso al background como a los resultados que sean necesarios para hacer el desarrollo dentro del proyecto es royalty free es decir está incluido dentro de lo que se aporta en el proyecto y de lo que paga la subvención digamos pero en cuanto estamos hablando ya de los accesos necesarios para explotar esos resultados sobre todo si es comercialmente después de la vida del proyecto ahí estamos hablando de establecer unas condiciones para eso tanto si es necesario tener acceso al background como si es necesario tener acceso a los resultados de otros socios tanto por socios del consorcio como por posibles socios externos que hagan falta luego para la explotación posterior y ahí ya estaríamos hablando de hacer acuerdos con ellos que obviamente ya no van a ser royalty free ahí ya estamos hablando de establecer esas condiciones que sean condiciones de mercado y que sean beneficiosos para los dos y vaya barbando pero vamos no es que estén enfrentados sino para las dos partes en cuanto a protección de resultados como os decía mejor irse a una formación específica de IPRL si además vais a incluir una sesión sobre eso pues estupendo solo deciros que eso durante la vida del proyecto hay que ver tener una primera idea de cómo se va a proteger eso y cómo hay que avanzar eso durante la vida del proyecto siempre que hagamos una suposición lógica de cómo se puede proteger ese resultado y que eso sea posible razonable y justificado pues eso es un coste elegible para el proyecto y eso hay que tenerlo en cuenta también porque es algo más que podemos aprovechar y financiar con la subvención que nos está otorgando la Comisión Europea y hay veces que es algo que no se llega a meter porque no se ha pensado suficientemente bien durante la vida durante la preparación de la propuesta y deciros una vez más ya lo he comentado antes que penséis en todas las formas de proteger los resultados a todos nos viene siempre a la mente la patente pero no es la única forma de proteger y según el tipo de desarrollo que tengamos pues habrá otras formas de proteger esa propia intelectual industrial que nos convengan más y no hay una mejor que otra la que nosotros consideremos con el consorcio que es la mejor es la que debemos comentar y la que será elegible y que podemos desarrollar durante la vida del proyecto y cuanto más completo sea eso pues más se da la idea del evaluador de que esto está bien está bien pensado y está bien comentado dentro del consorcio y eso da credibilidad y da garantías de éxito también y hasta aquí un poco mi presentación como decía os he querido introducir un poco en esos niveles de madurez que utilizamos y entrar un poco más de detalle en la explotación y en el IPR y solo ya tres conclusiones finales que cuando pensemos en la propuesta y en nuestro plan de acción del proyecto debemos intentar plantearlo no solo en avanzar en el nivel de madurez tecnológica de lo que estamos desarrollando sino también en el nivel de madurez de mercado de la explotación de resultados yo lo he contado un poco desde el punto de vista de mercado que es el de la IC pero recordad que es explotación no solo económica sino también para más investigación o para fines sociales que dentro de la plantilla lo que recomendamos es que queden bien diferenciadas todas las actividades que se hacen para explotación para difusión y para comunicación y que no os olvidéis de que eso ahora es un criterio de admisibilidad y por último que ese plan de explotación y protección de los resultados implica trabajo de un equipo de gente implica tareas e implica costes por lo cual si luego vas a la sección de implementación y no te encuentras estas tareas y estos costes pues eso resta también credibilidad al evaluador y puede influir también en la nota del apartado de impacto así que tenedlo en cuenta también y por mi parte nada más Marina Oye pues muchísimas gracias la verdad es que muy interesante y muy detallado los puntos principales que creo que se tienen que tener en cuenta después sobre todo lo que has destacado al principio realmente y conceptualmente visto desde un punto de vista ya no tanto de propuesta de programa marco sino de desarrollo que quieres hacer para llegar a un producto para vender al mercado es cierto que el tema de la difusión diseminación comunicación y el plan de explotación van muy ligados de hecho serían uno lo que pasa que por ordenación y también por mejor detalle de las tareas de digamos de los costes y del esfuerzo que nos va a costar cada una de las partes sí que es cierto pues que en la propuesta digamos que viene separado así pero que conceptualmente es algo y que tengáis en cuenta que son dos apartados que tienen que venir altamente ligados entonces empezamos con algunas preguntas que han hecho los participantes que nos acompañan hoy que bueno pues son unos 255 muy bien chicas muy bien el plan de explotación la verdad es que llama mucho la atención mira la primera estaba relacionada con el business readiness level el tema del business readiness level es oficialmente adoptado por la comisión o es algo que bueno que se usa de facto pero no aparece en documentos oficiales y en el caso del societal readiness level como está el tema algo similar es más digamos coloquial o de facto que el business readiness level el único que es oficial y que está en los documentos legales es el nivel de madurez tecnológica así que ese sí que está en los anexos generales está ahí descrito si vas al programa de trabajo de ley sí que se hace una referencia a los business readiness level y luego incluso al escribir la propuesta que sabéis que ahí hay una plantilla distinta y se hace por otra vía sí que te preguntan por el business readiness level de tu proyecto o sea que pero te dan ahí dentro de eso te dan una descripción aparte pero digamos que no está dentro de lo que son los documentos los documentos legales sí que es algo que se usó más para la concepción del consejo europeo de innovación y que se utiliza en la práctica pero no están los documentos en los documentos legales muy bien y un poco lo mismo con el social es algo que se empieza a hablar ahora pero no no están los documentos legales todavía ni hay una hay incluso no hay una no hay un acuerdo exacto un ejemplo de un programa danés pero no es no es que esa sea la escala dada por la comisión vale vale igual tenemos que esperar a la segunda parte de Horizon Europe para después del del meet and review pues igual se adoptan como oficiales alguna de estas escalas y entonces ya tendremos la definición de cada uno de esos peldaños voy a saltar algunas preguntas porque primero me gustaría dirigirte a ti Lucía las que son así como más oficiales y después las que pueden ser más de opinión pues las podéis compartir entre las dos entonces mira la siguiente sería por ejemplo en el caso de un encriptado para proteger un software se puede considerar bueno dice aquí yo creo que esto es más para Andrés sería un gasto elegible el servicio de algún equipo informático esto me parece que es más para Andrés como NCP de temas legales y financieros mira una pregunta que sí que puede ser interesante y a ver se puede considerar la propia difusión como una manera de proteger la explotación para garantizarse el freedom to operate en el futuro es decir una por ejemplo una difusión una difusión limitada vale esto lo has visto en alguna propuesta tal vez si tiene sentido para tu sector y lo explicas bien pues todo tiene sentido en el grado en que expliques tú bien que tiene sentido pero a mí me cuesta ver que algo de difusión te garantice el freedom to operate claro el freedom to operate va más ligado a una patente y a que tú tengas de una manera o sea que haya un documento legal que te dé ciertas garantías y que te permita luego pelearlo judicialmente si alguien inflige esos derechos que es algo que con la difusión en general no tienes garantizado no tienes garantizado efectivamente pero si es verdad que hay sectores en los que en los que no es necesaria una patente para llegar a una protección o que no se pueden proteger a través de una patente como puede ser algunos tipos de software entonces exacto claro claro entonces mira por ejemplo relacionado con esto hay proyectos en los que son digamos open source o sí sí en este caso bueno en este caso como procederíais todo abierto ahí depende no sé no sé si estás hablando de explotación comercial de eso pues tendrás que hablar de la monetización de dónde viene tu monetización si es open source y no vas a no lo vas a a licenciar ese software no vas a tener ingresos por parte de licencias tendrás ingresos de otro tipo que será lo que si lo que estás hablando es de una explotación comercial si estás hablando de otro tipo de explotación que no sea comercial pues entonces hay determinados tipos de protección que no harían falta en ese caso claro 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 una pregunta una bueno simplemente un comentario efectivamente el plan de comunicación y el diseminación digamos que son herramientas que se usan para una posterior explotación ¿no? y al revés son esas dobles flechas que habías puesto tú en tu presentación ¿no? para hacer una explotación es necesario es necesario comunicar es necesario contactar con una serie de potenciales clientes también ¿no? mira aquí nos preguntan si hay una plantilla o guía para el deliberable de los seis meses del plan de explotación y difusión entendiendo que debería ser más desarrollado que el incluido por ejemplo en la propuesta es decir en la propuesta como tenemos un límite de páginas pues hacemos lo que podemos y en un en un espacio limitado pero después hay ¿has visto que exista una guía para esos primeros seis meses del deliberables que se tienen que presentar? no no en principio no hay no hay plantillas porque varía muchísimo también por por sectores o sea que en realidad no lo hay mira y después preguntaban aquí también si en la propuesta hay que detallar todo el desglose del IPR management que se introducía o que se introducía en la firma del gran agreement por ejemplo no se trata de contar lo mismo que contarías en el gran de crimen porque ya estás hablando ya de las condiciones legales y el articulado tal cual lo pongas pero sí de que quede claro para cada resultado quién es quién tiene el background quién tiene el resultado final y las relaciones entre socios en ese sentido vale mira y una pregunta para ver si lo has visto tú en algún sitio en los criterios indicadores esos de madurez el impacto medioambiental dónde lo pondrías en los de los societal readiness level en los como beneficios de la explotación o del resultado del resultado del proyecto como como que en el sentido de que el impacto o no impacto ambiental es también un beneficio ¿no? el impacto ambiental es un beneficio lo tendrías que quitar o como impacto directo o como indirecto cuando hablas en las otras partes de la sección de impacto de los otros impactos asociados si ahí ya depende de explotación estamos hablando del uso de los resultados efectivamente entonces si el uso es medioambiental yo lo consideraría más como un uso social quiero decir claro claro efectivamente efectivamente mira y una pregunta también que es interesante porque es cierto que una cosa es la vida del proyecto y otra la vida de los resultados que no necesariamente son paralelos a la vida del proyecto sino que igual se extienden y lo deseable es que se extiendan más allá de la vida del proyecto claro entonces muchas veces tienes que también dar una sensación más de fiabilidad dar una idea de qué actividades de explotación de divulgación vas a realizar más allá de la vida del proyecto lo que yo entiendo y confirmame que estos gastos ya después cuando se acaba el proyecto ya no son imputables pero tú has visto proyectos en los cuales de alguna manera se explique también qué es lo que van a continuar haciendo después de que acabe el proyecto en cuanto a explotación divulgación etcétera sí sí sin duda en las dos partes de hecho pero sobre todo en la de explotación en la de explotación los socios que se van a encargar de la explotación de esos resultados qué planes tienen a futuro qué es lo que hace que maximices el uso de resultados después de la vida del proyecto que es un poco lo que te están lo que te están pidiendo lo que te están pidiendo efectivamente gastos no puedes imputar eso ya es un beneficio que de alguna manera tú te llevas con él y que bueno pues puede ser a partir de los agreements que llegues con los otros partners del consorcio o simplemente que te consideres que como eso tiene tanto futuro es parte de tu inversión continuar esas actividades de difusión y diseminación pasamos a la presentación de Iraida por favor que si no nos estamos retrasando mucho muchísimas gracias Iraida por compartir tu experiencia y por la verdad explicarnos un poquito una de las preguntas que ponían aquí si puedes a lo largo de tu presentación por ejemplo cuánto espacio te coge un business plan dentro de una propuesta teniendo en cuenta de que claro la limitación de espacio es importante y después en tu opinión qué es lo que hace que respecto del business plan una propuesta o plan de explotación pase de ser buena excelente adelante bueno pues primero muchísimas gracias por invitarnos a invitarme a participar en estos lunes del SOS porque bueno sé que desde Ciete ya hay bastantes participantes espero que la presentación que haga yo y sea también interesante para todos no sé si estáis viendo lo que voy a poner lo estáis viendo bien ¿verdad? la presentación de acuerdo bueno pues antes de arrancar igual os comento que Cietex somos un centro tecnológico que estamos en San Sebastián con tres institutos muy diferenciados en ingeniería de superficies nanomedicina y almacenamiento de energía yo trabajo en el en Cietex nanomedicina soy directora de Cietex nanomedicina y aunque hoy me toca hablar de la parte de explotación sí que es verdad que nuestros proyectos solemos incluir un partner especializado es como en los proyectos que hemos coordinado desde luego participamos en toda esta parte muy activamente pero solemos incluir un partner especialista en la parte de difusión comunicación y explotación de resultados ¿por qué? porque sobre todo en Cietex nanomedicina nuestro modelo de negocio es el de desarrollar tecnologías buscar aplicaciones concretas a través de productos concretos que vamos desarrollando en base a esas tecnologías para buscar luego la explotación y cada vez es más complicado los proyectos son más interdisciplinares y eso hace que en algunos proyectos hemos acabado con patentes conjuntas con acuerdos de co-desarrollo licencias conjuntas y bueno pues ya es son ámbitos un poco complicados ¿no? entonces siempre buscamos un socio para acompañarnos hoy he planteado dos partes ¿no? un poco cómo planteamos nosotros en la propuesta o en la fase de la propuesta la parte de impacto y de explotación de los resultados y luego tengo algunos ejemplos que creo que responde a alguna de las preguntas que había anteriormente ¿no? de una vez arrancada la propuesta cómo hacemos los planes de explotación y bueno como estábamos diciendo ¿no? la parte de la propuesta la parte de measures de maximizar este impact que hoy estamos hablando sobre todo de la parte de explotación de resultados y de la gestión de la de la propiedad intelectual pero que tengamos en cuenta que es un plan for the dissemination and exploitation va todo junto y desde mi punto de vista cada vez está más más ligado ¿no? unas cosas con otras y cojo aquí la transparencia que había puesto Lucía ¿no? en la parte que parece que va ¿no? el versus dissemination versus exploitation yo me pregunto ¿es versus realmente? porque desde mi punto de vista yo creo que es importante identificar qué resultados van a ser los explotables cuáles creemos que se pueden publicar directamente y eso es durante el proyecto maximizar al máximo las publicaciones a esos respectos pero respecto a los que son explotables también yo creo que una buena un buen plan de diseminación y de explotación es importante ¿no? y os ponía en mi ámbito de nanomedicina por ejemplo si estamos pensando en explotar los resultados a través de una licencia o necesitamos buscar inversores para que nos permitan financiar las fases posteriores clínicas pues unos buenos resultados bien publicados sobre los resultados preclínicos o clínicos pueden venir muy bien para luego maximizar esa explotación por supuesto después de que todo esté bien patentado pero a tiempo y que vaya acompañando ¿no? proyectos en los que se vayan a desarrollar por ejemplo una nueva técnica de caracterización o un equipo de caracterización pues si a lo largo del proyecto con grupos científicos de alto nivel vas generando un pool de publicaciones científicas donde se vea claramente cuál es el uso que se le puede dar a esa nueva técnica de caracterización pues hace que luego la explotación sea mucho más fácil y otras alternativas ¿no? pues había cogido aquí un ejemplo de una empresa farmacéutica que como es Leo Pharma ¿no? ellos tienen están especializados en dermatología y tienen productos para psoriasis eczemas bueno pues tienen ahora dentro de su innovation platform una aplicación que están desarrollando en la que los pacientes van subiendo fotografías del estado de su piel no creo que sea precisamente el principal la principal explotación de sus resultados pero si a lo largo del proyecto por ejemplo vas diseñando una plataforma de open access donde puedas contactar con posibles pacientes futuros donde vayan subiendo su pues en este caso ¿no? el estado de la piel y tú estás desarrollando un producto para esa línea pues es una buena forma de tener una parte de los desarrollos quizás en open access pero que desde luego vayan dando feedback a lo que vaya a ser tu producto final y puedas contar con con los pacientes ¿no? a la hora de pensar tú en tus futuros desarrollos entonces creo que esto ya empieza a ser mucho más complejo y un buen plan que vaya acompañando uno con el otro me parece que es la parte más importante respecto a lo que ponemos ya en la bueno esta parte ¿no? también de maximizar el impacto también lo he cogido de la presentación de Lucía ¿no? antes teníamos siempre muy claro ¿no? el resultado esperado pensar si se va a publicar o se va a patentar o no si se patenta va por la parte de explotación y si no por la parte de diseminación y para mí ya es la parte de abajo ¿no? va en línea una vez que sepamos lo que se va a explotar y cómo se va a explotar hacer un buen plan de diseminación desde luego los resultados que vayan en paralelo se pueden diseminar directamente pero un buen plan de diseminación en paralelo con el de explotación puede revertir para que la explotación sea mucho mayor y ahí estamos pensando en ir dando información tanto de comunicación como de diseminación a stakeholders o pacientes médicos en nuestro caso pero bueno en cualquier sector estarán los estejos que haga falta ir pulsando a lo largo del proyecto para que luego te ayuden mejor en la definición de cómo es tu plan de explotación o tus posibles productos en un futuro y aprovechar el proyecto en ese sentido respecto a lo que ya viene siendo el proyecto bueno esto es la parte de explotación aparte de poder no sé definir si vamos a generar a lo largo del proyecto si va a haber un comité de explotación por ejemplo que vaya a hacer seguimiento de toda esta parte o de escribir si vamos a tener cuestionarios de explotación a lo largo del proyecto para ir recogiendo bien las ideas o si no sé hacemos workshops especializados para o dedicados un poco a esta parte sí que es verdad que lo que sí que intentamos definir en el proyecto y en la memoria es identificar de todos los resultados que pensamos que van a surgir principalmente los key explotable results y aquí os pongo un ejemplo de la última propuesta que nos financiaron habíamos identificado cuatro key explotable results que venían un poco como un producto de primera generación segunda, tercera, cuarta generación que al menos sobre eso si dejar bien plasmado en la propuesta pues cuál es el background asociado a esos key explotable results si hay patentes asociadas ya actualmente cuando estás escribiendo la propuesta o si se van a ir generando a lo largo del proyecto eso indica por ejemplo si vas a tener freedom to operate si va a tener que haber después un acuerdo de licencia posterior para que alguno de los partners pueda explotar esos resultados identificar por lo menos quiénes son los principales partners del proyecto que están interesados en la explotación de esos resultados porque puede ser que en el consorcio ya tengamos un socio interesado en llevar ese producto al mercado o puede ser que no lo haya y que haya que buscar un acuerdo de licencia posterior y eso marca a su vez cómo vamos a hacer la diseminación y la comunicación de los resultados del proyecto si vamos a ir acompañando esa explotación y tenemos que buscar oportunidades de licencia pues quizás sea interesante hacia la finalización del proyecto ir a ferias o ir a eventos de partnering o no sé en los primeros años quizás acudir a conferencias más científicas y después otro tipo de conferencias pero pensar un poco en cómo va a ser esa explotación desde luego identificar si creemos que va a haber IP generada respecto a aquellos que es explotable result y que quizás responde un poco a lo que a otra de las preguntas que había salido antes porque puede ser efectivamente que haya una patente inicial que cubra muy bien la tecnología y no estemos pensando que vaya a ser difícil generar una segunda patente sobre una segunda aplicación ya está bien cubierta en la aplicación anterior y en ese caso nos interesa por ejemplo hacer una buena publicación para que luego con la patente anterior nos aseguremos que nadie nos va a bloquear esa explotación yo de la pregunta que había salido antes pues sí se me ocurrían algunos ejemplos pero obviamente suele ser cuando ya tienes alguna patente previa y bueno el modelo de monetización que es un poco lo que os decía antes al menos en esa primera propuesta pues saber si ya hay un partner asociado que la va que la va a explotar quizás puede ser para una aplicación concreta y que luego se queden otras abiertas y esas puedan ir por licencia o si estamos pensando en generar una startup o ya hay bueno pues algún socio que vaya a hacerlo entonces al menos para cada uno de los que explotan yo creo que tiene que haber esa fotografía que tengas muy claro y además me parece que es muy bueno tenerlo cuando se escribe la propuesta porque evitas luego problemas accesos a patentes previas o bueno pues tienes la fotografía clara y le facilita un poco la ejecución luego del proyecto estos key explotable resorts desde luego van en la en la parte del impact to pathway nosotros los ponemos en la parte de arriba en la segunda tabla bien identificados y luego sí que solemos incluir algunos otros resultados en esa parte y en cuanto a la disemigración explotación y la comunicación para esos resultados pues un poco lo que os decía indicar si va a haber patentes adicionales pero bueno interacción con stakeholders que nos permitan contrastar nuestra idea de producto en nuestro caso por ejemplo pues asociaciones de pacientes pueden ser porque tenemos en mente un nuevo producto que va a ser administrado me ocurre con un inhalador y bueno pues ver cómo es el día a día de esos pacientes si tiene sentido si bueno pues que te ayuden un poco a definir lo que tienes en mente en estado de I más D y que luego veas realmente cómo es el día a día de esos pacientes o reguladores si no está muy claro cuál es el cómo va ir al mercado médicos en su caso y eso ir poniéndolo un poco en el planning a lo largo del tiempo cuando creemos que es el momento de ir contactando a cada uno de estos stakeholders y ponerlo un poco en ese plan y yo creo que otra de las cosas que solemos intentar plasmar de alguna manera os lo pongo un poco en esquemático pero un poco la ruta de explotación y yo creo que también había otra pregunta al respecto una vez terminado el proyecto nosotros sí que intentamos tener un poco al menos para los que explotemos result cuál va a ser la forma de explotarlos de ahí hasta siete años posterior del proyecto más o menos en este caso por ejemplo que os decía que teníamos cuatro resultados explotables pues ya veis que el CARE 1 pues terminábamos el proyecto en un TRL 5 y pensábamos que a partir de TRL en los cinco próximos años íbamos a poder alcanzar un TRL 7 en este caso era un fármaco con ensayos clínicos y una vez en TRL 7 licenciarlo por eso se termina ahí la flecha pues tener un poco en mente para cada uno de tus resultados cuál tiene que ser esos pasos posteriores yo creo que es importante en la propuesta solo hay cinco páginas es difícil que o bueno algunas más porque hay parte de esta información igual la incluimos antes es difícil contarlo en detalle pero al menos sí que tienes clara la historia de por dónde vas a ir y esa otra forma de plasmarlo es de esta forma al menos para cada uno de los resultados al menos indicar algunos milestones importantes o hitos importantes después de terminar el proyecto en los tres años en los expected outcomes o en el expected impact después de los años posteriores y teniendo en cuenta que estos hitos tienen que ser también hitos científicos sociales o de impacto tecnológico o económico y para ello por ejemplo solemos intentar pues mirar productos similares que se lanzan al mercado pues como se lanzan si hemos tenido que entrar en un ensayo clínico pues un impacto social puede ser que después en el primer ensayo clínico un número de pacientes puedan tener acceso a esa nueva terapia un impacto científico desde luego sí que identificamos papers científicos de relevancia que queremos publicar una vez pues tengamos bien protegido y sepamos cómo va esa explotación impactos tecnológicos o económicos son más relacionados con la propia explotación pero de creación de puestos de trabajo también pueden ser unos hitos que demuestren un poco el impacto esperado y lo mismo si pensamos que hay que llegar a un TRL 7, 8 y hay que hacer la industrialización pues un hito importante puede ser conseguir una ronda de financiación para conseguir una inversión entonces bueno pues al menos poner unos cuantos hitos de cada uno de los resultados y la fase del proyecto bueno tenemos estos dos documentos el Result Ownership List y el plan de explotación respecto al rol el Result Ownership List la verdad es que nosotros no tenemos experiencia todavía porque es una novedad de Horizon Europe y bueno la idea es que se incluya un formulario al final en el Periodic Report para cubrir algunos aspectos uno relacionado con bueno identificar los resultados que se han obtenido y sobre ellos si son resultados que pertenecen a un Unitude Partner si son resultados que se han generado en conjunto entre varios partners si tienen varios socios involucrados cuál es el resultado y a qué país pertenece o la entidad a la que pertenezca y un poco plasmar cómo será la explotación de esos resultados que se hacía pues a través de licencias de un directa por uno de los partners interesados un poco esa explotación no es muy diferente a lo que a lo que os contaba de esa fotografía pero ya con el resultado más más concreto y la idea de por qué se introduce bueno nosotros ya lo hacíamos en Horizon 2020 pero bueno la idea es que la comisión quiere estandarizarlo de alguna forma y que permita un poco el seguimiento entonces se entregará al final del proyecto pero la verdad es que no sabemos todavía al menos desde CETEC no sabemos exactamente cómo pretenden hacerlo pero bueno algo de incluir más o menos esa información en el proyecto final o en el report final del proyecto y respecto al plan de explotación os pongo uno de los puntos algunos de los puntos que nosotros solemos incluir en nuestros planes de explotación y que espero que responda a una de las preguntas que he visto por ahí también una primera parte bueno desde luego sobre intentamos incluir un plan o al menos una ficha por cada uno de los resultados principales e intentamos bueno incluimos una parte de impacto en el negocio bueno pues que obtenemos de esos resultados que de qué manera nos aporta mayor competitividad o pues cómo puede crecer la empresa respecto a empleos ingresos bueno una caracterización ¿no? nuevas oportunidades de negocio o cuáles son los mercados objetivos nuevos nichos de mercado bueno al final o cómo se o cómo se beneficia un poco la cadena de valor ¿no? al menos respecto al impacto que ha generado el resultado que esperamos que vaya a generar esa fotografía respecto a ese resultado la capacidad de innovación pues con ese resultado cómo vamos a generar nuevos productos servicios cómo vamos a hacer tangible ¿no? ese resultado para crear ese valor y las capacidades nuevas o mejoradas que tenemos o que se han generado respecto al resultado cómo está pensada la comercialización y el plan de explotación para cada uno de los resultados pues identificando esos productos concretos y el timeline o el roadmap ¿no? de cómo los vamos a ir llevando al mercado con qué partners o de qué forma nuevas oportunidades de negocio si se han creado o se van a crear o incluso si en algún los partners que tenemos están interesados en un nicho de mercado pero esa explotación o ese resultado pudiese tener interés en otros ámbitos en otros mercados pues identificarlos porque quizás se puedan explorar o explotar de otra manera que no sea directamente pero por licencias y luego el impacto a nivel social también lo intentamos incluir un punto relacionado con esto bueno creación de empleo nuevas habilidades bueno pues en esta parte también como los partners y los investigadores que han participado ¿no? por ejemplo como el participar en este proyecto les ha generado nuevas oportunidades mejorar la calidad de vida y al final cómo beneficiar a Europa impactos medioambientales que la parte la verdad es que en nanomedicina nosotros no lo solíamos no era una parte importante pero cada vez en todos los sectores tiene ya cobra valor y luego las barreras alcanzar ¿no? para este impacto esperado más o menos por cada uno de los explotable results intentamos describir estos estos principales puntos y bueno yo es un poco lo que lo que tenía pero bueno ya veis que lo que intentamos plasmar en la propuesta es muy completo la verdad sí es un poco una fotografía ¿no? de lo que luego te van a explicar o te van a pedir que generes ¿no? a lo largo del proyecto una pregunta que recoge una de las últimas preguntas que teníamos anteriormente vosotros cuando prevéis acciones después de la vida del proyecto ¿cómo cuánto tiempo después prevés acciones que obviamente igual tenéis que pagar de vuestro bolsillo acciones de difusión diseminación un año dos años medio año unos pocos meses ¿cómo con tu experiencia? nosotros en las últimas propuestas hemos puesto hemos descrito hasta siete años igual no con acciones totales pero claro si más o menos estamos pensando en que queremos llegar a un ensayo clínico claro en vuestro caso lleva mucho tiempo vale vale incluís también entiendo que sí que incluís también información aunque solo sea nombrado de potenciales ya no digo Venture Capitals pero de otros fondos que podéis utilizar de otros bueno de otros sponsors que pueden ser interesantes o de otros clientes que pueden que pueden utilizar esos resultados o seguir adelante con parte de la investigación que se ha realizado ahí ¿ponéis los nombres de las entidades? no sé si solemos tener tanta tanta información pero sí que intentamos poner eventos concretos donde creemos que podemos empezar a contar con esos siguientes pasos ¿no? sí ¿cuánto más o menos os puede llevar de espacio una dentro de lo que es la propuesta escribir una parte como la que has presentado tan detallada? dos páginas tres páginas ¿cómo lo hacéis esto? yo creo que en la primera parte del impacto sí que describimos más o menos cuáles son los resultados principales que vamos a obtener o que pensamos obtener no lo dejamos para la parte de explotación del final del impacto yo creo que desde que vamos empezando con la parte de impacto vamos contando un poco qué esperamos que sea tangible de nuestro proyecto y la parte de diseminación explotación puede ser cuatro o cinco páginas vale vale habéis comentado una cosa que es interesante y que tal vez es la que marca también un poco la diferencia en la calidad de cómo explicas las cosas y es que vosotros incluís un partner que sea especialista en explotación de resultados que sea especialista en ese transfer de mercado a mercado eso para vosotros como científicos ha supuesto un cambio muy importante de lenguaje de mentalidad cómo lo hacéis hacéis un brainstorming os sentáis con ese partner le dais las ideas él lo elabora y cómo lo hacéis pues muchas veces con seminarios a lo largo de la ejecución del proyecto sí que es verdad que los primeros proyectos en los que yo participé esos seminarios igual eran sobre cómo gestionar la IP ahora a nosotros ya no nos hace falta porque cada vez nos ha costado más pero sí que ahora hacemos seminarios pues para identificar muy bien el resultado cómo lo podemos explotar cuáles de los partners van a estar involucrados en qué porcentaje pertenece los resultados a unos a otros suele ser cada vez más complejo y lo vamos haciendo a lo largo del proyecto en cuanto también porque siempre es muy es difícil también ese balance entre qué se puede publicar qué se va a explotar y qué se va a patentar siempre hay partners en los que les interesa publicar cuanto antes partners en los que intentan retrasar las publicaciones es el ir teniendo esa información y ir gestionando esa colaboración y esa información lo hacemos a lo largo de todo el proyecto muy bien y para ya ir cerrando porque una cosa es durante la vida del proyecto que todo el mundo tiene las obligaciones que tiene porque están escritas después de la vida del proyecto ¿cómo os habéis encontrado con el compromiso de esos otros partners para continuar haciendo acciones en esa línea o los integráis en otros proyectos o bueno ¿cuál ha sido vuestra experiencia? pues tenemos experiencias al menos en nanomedicina desde la creación de una empresa conjuntamente y hemos hecho acuerdos de licencia y publicación de resultados la verdad es que muchas veces la mayoría de los papers salen casi una vez terminado el proyecto muchas veces a lo largo de mucho sí muchas veces se quedan algunos papers posteriores entonces bueno pues yo creo que si el resultado los resultados de los proyectos han sido buenos o bueno si realmente no sé hay por dónde seguir avanzando creo que no no hay problema yo creo que los partners suelen se comprometen les gusta continuar sí sí muy bien Iraida pues muchísimas gracias por vuestra experiencia por también el detalle porque sirve muy bien como una checklist para todos los que estamos aquí observando vuestras presentaciones no sé si Lucía quieres añadir alguna cosa más no muchas gracias a Iraida porque ha sido una presentación súper útil sí 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 muy práctica y nada y con esto finalizamos la sesión la sesión de hoy sí que es cierto que nos 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 emplazamos a la siguiente que como hemos dicho no es en el próximo lunes ni el otro sino que es ya 25 de abril es decir saltamos dos lunes por el motivo de la semana santa una vez en España y otra vez en Bélgica y también con este salto de dos lunes también haremos un salto a la última parte de las propuestas de proyectos colaborativos del programa Marco que es la sección 3 en esta ocasión el 25 de abril lo que hablaremos es sobre cómo organizar de una manera más eficiente y óptima los paquetes de trabajo cómo presentar los diferentes recursos cómo explicar cómo encajan los partners del consorcio y cómo ellos son complementarios y ayudan a organizar y dar esa visión de unicidad que tiene que dar un consorcio para ser convincente y para contribuir a que la cualificación de nuestra propuesta y a que la propuesta en sí sea excelente desde el punto de vista de evaluación pero también exitosa desde el punto de vista de realización de esas tareas y de consecución de esos resultados bueno pues sin más quería agradecer a todos los que nos han acompañado hoy ya digo que hasta 255 participantes hemos tenido y os emplazamos hasta dentro de dos lunes el día 25 de abril para hablar ya sobre la sección 3 de las presentaciones de las propuestas de proyectos colaborativos del Pilar 2 de Horizon Euro muchas gracias Iraida muchas gracias Lucía y al resto nos vemos a final de mes muchísimas gracias a todos y pasar unas buenas vacaciones adiós gracias 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 Gracias.